En el occidente de Nicaragua, más hogares ya cuentan con el servicio de energía eléctrica. Esta vez, la comunidad atendida es Santo Tomás Sector Los Navarro, del municipio de El Viejo. Estamos muy contentos porque tenemos luz, antes íbamos a buscar dónde cargar los teléfonos. Estamos pensando que vamos a comprar una mantenedora para poner ahí una ventecita de hielo. Hoy doy gracias a Dios y al compañero presidente José Daniel Ortega, a la compañera Rosario Murillo, porque se han fijado en las diferentes necesidades que hay en las comunidades. Con esta obra de progreso social, el gobierno sandinista a través de Enatrel garantiza mejores condiciones de vida a 60 habitantes de 18 viviendas. Solo imaginarnos que esta comunidad tenía más de 100 años de haber sido fundada y no había tenido la oportunidad de tener energía eléctrica durante otro gobierno. Sin embargo, ahora nuestro gobierno ha tenido que restituirle el derecho a la familia y lo más importante, a desarrollar, porque donde hay electrificación hay desarrollo en todos los aspectos. Así como se finalizó el año 2014 con el 80%, ya se tiene programado para el periodo 2015-2016 llevarle energía a 140 comunidades. Significa que para llevarle energía a todas estas comunidades se va a lograr llevar el índice de electrificación para el año 2015 al 85%. Así viene cumpliendo el comandante Daniel, la compañera Rosario, la demanda de todos los nicaragüenses, ya que la energía eléctrica es progreso, la energía eléctrica es desarrollo y la energía eléctrica mejora el nivel de vida de todos los nicaragüenses. Las labores contemplaron la construcción de 3.20 kilómetros de red de distribución con una inversión de 1.200.000 córdobas provenientes de fondos del Ministerio de Asuntos Exteriores, Comercio y Desarrollo de Canadá.